En primera parte, los miedos, tratar los miedos, los que yo viví, cómo los interpreté, cómo los resolví, o me ayudaron a resolverlos más bien, si bien nosotros no teníamos todas estas jornadas que hoy en día está haciendo la Universidad de la Facultad de Ingeniería, que son muy importantes, para que ellos también les sirvan, ¿no es cierto? Por otro lado, contarles experiencias, que no tengan ningún problema, ningún miedo a la hora de cambiar de trabajo, probar otro trabajo, buscar otras alternativas, buscarse donde se sientan cómodos y puedan disfrutar su rol de profesional, más que nada desde ese punto de vista. Y después, algunas cosas complementarias, como por las experiencias personales que he vivido yo, desde que terminé de estudiar, o más bien cuando estaba estudiando en los últimos años, terminé de estudiar, me recibí, y con las realidades que me choqué, hasta hoy en día, tener mi propia empresa, que es lo que siempre aspiré, obviamente. Y justamente, ¿cómo fue ese tránsito por la universidad, por la carrera? La verdad que fue una experiencia hermosa, una etapa que uno nunca quiere determinar, por suerte, no por suerte, sino más bien somos pocos, siempre fuimos pocos en la carrera, nos brindó una posibilidad de tener gran, gran, gran grupo de amigos, más bien que compañeros o colegas, somos amigos, porque somos pocos. Todo eso nos llevó a ayudarnos mutuamente, cuando alguno tiene una dificultad o no, y salir adelante todos juntos, siempre buscábamos eso. Nos decías que un aspecto central en esta charla va a ser los miedos, las inseguridades, bueno, ¿con qué te encontraste cuando finalizaste tu carrera? La incertidumbre total de que no sé nada, eso me pasaba, y después con el tiempo, por suerte, trabajando en relación de dependencia, la gente que tenía arriba mío me fue ayudando a generar confianza y demostrarme que sí tenía, que dentro mío los conocimientos estaban, que la experiencia de a poco la iba a ir adquiriendo, y bueno, hoy en día poder tener la seguridad, por así decir, de enfrentar cualquier trabajo. ¡Gracias!